Bienvenidos amigos al canal del Kung Fu Habíamos dicho en un video anterior que lo importante del Kung Fu la aplicación del Kung Fu o cuando tenemos que enfocar nuestra atención en nuestras prácticas está en el procedimiento el procedimiento es el movimiento es el transcurso entre dos posiciones dos posturas estáticas pero acaso las posturas estáticas no son importantes hoy vamos a ver la parte de quietud la postura estática Sabemos que una técnica está compuesta por dos estados la quietud o la postura estática y el movimiento podemos dividir la técnica en tres partes la postura de inicio quietud el proceso movimiento y la postura final otra vez quietud ya sabemos la importancia del proceso pero que pasa con el inicio y con el final acaso no son importantes acaso los puedo obviar la postura estática tiene su entrenamiento no menos importante que el proceso vamos a hablar de la postura de inicio el inicio es la preparación para el entrenamiento de la técnica preparar física y mentalmente si uno está relajado si uno está enraizado si el cuerpo está preparado para reaccionar mentalmente si uno está tranquilo si uno está concentrado si uno está enfocado en lo que está por hacer todas esas preparaciones está en el inicio y esto representa si tu entrenamiento el proceso se va a lograr con buen resultado o no la parte final es la terminación de la técnica muchísimas personas no dejan terminar la técnica como que todo el mundo quiere hacer rápido pero confunden lo rápido con lo apresurado rápido es hacer las cosas a muy alta velocidad pero que cada movimiento tenga su inicio proceso y final sin obviar eso hacer apresurado es hacer un movimiento tras otro movimiento sin que tenga tiempo de inicializar ni de terminar los movimientos vamos a un ejemplo vemos frecuentemente personas que quieren tirar puños y que quieren tirar puños rápido pero que terminan haciendo ¿cuánto? ¿cuántos puños tiró ahí? ninguno extendió muchas veces la mano no llegó ni siquiera a terminar el puño para tirar un puño estamos preparados esta es la preparación relajados estamos preparados tiramos un puño relajamos para que termine el puño si el puño el puño llega tiene que llegar no es llegar físicamente no solamente llegar físicamente el puño puede terminar físicamente miren físicamente llega hasta ahí llega hasta ahí si físicamente llegó pero el puño la intención del puño llegó o no llegó o no van a ver que físicamente llega pero el movimiento no llega a terminar no es lo mismo que yo haga así hacer rápido no es lo mismo que hacer apresurado cuando hacemos una técnica tenemos un inicio y un final cuando empezamos a entrenar ese inicio y ese final necesitamos un poco más de tiempo para poder acomodarnos termino relajo relajo termino relajo relajo pero a medida que vamos practicando el tiempo que necesitamos para el inicio y el final se hace cada vez más cortos y cada vez más imperceptibles pero si ustedes ven a alguien que hace forma especialmente en el Tai Chi cuando dicen que tiene que hacer movimiento continuo y vemos que hace todo continuo pero no terminó ningún movimiento todos los movimientos borrosos la continuidad está basado a que cada movimiento tiene que estar claro que se hizo acá y el inicio y el final tenemos que saber ver claramente acá empieza otra técnica por supuesto la terminación de una técnica es el inicio de la técnica siguiente ahí se superpone a medida que nuestro cuerpo se acostumbra ese inicio y ese final el tiempo que necesitamos es cada vez más corto pero no es que no haya no es que desaparecen tiene que haber el inicio y el final volvamos a un entrenamiento un entrenamiento cuando estamos entrenando aparte de entrenar la parte de movimientos la postura la parte estática es necesario el entrenamiento por eso se recomienda cuando se entrena lento cuando terminamos una postura cuando terminamos una técnica relajarnos y hacer un zhan zhuang para trabajar esa posición para trabajar esa postura eso ayuda a que nosotros cuando movemos lleguemos a esa postura en una situación en una condición de cuerpo adecuada por ejemplo yo vamos ahí a un puño que es lo más fácil yo cuando tiro el puño necesito estar relajado pero al usar fuerza o al querer hacerlo bien o al querer moverlo con aceleración con potencia con dirección con giro con muchas cosas llego a hacer el puño pero sin una cierta relajación una cierta relajación tengo pero no lo suficiente por eso cuando llego tengo que darle el tiempo de relajarme relajarme llego doy el tiempo de relajarme llego y ese tiempo es donde yo estoy entrenando la relajación cada vez que hago eso mi cuerpo se va acostumbrando hasta que un día ya llego directamente relajado relajado y ahí mi tiempo de finalización ya se reduce a lo mínimo porque ya llego ya termino estando bien resumiendo toda técnica de Kung Fu tenemos quietud en inicio en el final y el proceso movimiento en el medio es tan importante entrenar la parte de quietud que entrenar la parte del proceso la parte del proceso entrenamos porque es la parte donde define el ADN de lo que estás haciendo y lo que se puede usar es el uso la parte de quietud es donde entrena tu persona la relajación el enraizamiento la preparación física la atención es entrenamiento no es que yo con la quietud voy a matar a alguien o cuando estamos en la película te matamos a alguien y nos quedamos en una postura quieta o esa postura quieta para que nos enfoque y el otro muere escupiendo sangre y nosotros allá manteniendo una posición no es eso es simplemente un entrenamiento un ejercicio interno para mejorar nuestras condiciones nos vemos en el próximo video y que tengan buena práctica que nos vemos en el próximo video